A través de este sistema que produce California Medios, a través pues en internet, ahora sí, 100% internet. Oficialmente en estas redes sociales a través de www.californiamedios.com y a través de la página oficial de California Medios en su transmisión en medio. No, y también un manifiesto, pues ese, ya puedo, ya puedo. Ya, el manifiesto también el mismo. No, yo le estaba diciendo aquí a la doctora Redera, ya, ya, por eso, así, pues, vende y la idea es que cuando estamos transmitiendo un vivo, pues nos da muchísimo gusto de ver a este, volver a, a saludar a un joven con su talento que, pues, ¿cuántas veces han vivido ya aquí? Ya, una vez, con el estilo, la segunda vez. ¿La segunda vez? Sí, la segunda vez. Bien. Y, precisamente, ¿qué es bueno? Gracias, Raúl, es inútil.